Fijaos, ¿por qué no? A las niñas más generosas del mundo, a esas que han compartido a su abuelo con todo un país, a las nietas de José Antonio Laboroneta. Dicen. El adiós del sol mientras se va, se consumió la vieja tronca, árbol de dulce eternidad, dándole calor y reingrata a tu corazón de eternidad. Mi país niño se ha perdido, de la mano del abuelo llora y llora, patria pequeñita cuéntame, yo me he escondido, yo me he escondido, yo me he escondido, yo me he escondido, no llores más que ya no es hora, ven a pedir la mano en el hogar. Siembra en el viento sus penitas, y verás con la luz al detrás, quedará la llama de un recuerdo, un retorno típico del hogar. El sagrado bueno que ni el tiempo, ni la muerte pueden apagar, pero el sol se arde para adentro, chispas que hoy día prenderán, la canción que te quema en la boca, como eso que no olvidarán. Mi país niño se ha perdido, de la mano del abuelo llora y llora, patria pequeñita cuéntame, yo me he escondido, yo me he escondido, no llores más que ya no es hora, entre todos hay que levantar. Vamos con los sueños en Ascomar, a un lugar que ponga libertad. Dicen que ya nunca llegaremos, que la antorcha dejará de arder, que aquel sueño suyo y nuestro nació muerto, y que siempre giro el mundo hacia el revés, que aquella tierra no ha existido, que hay que olvidar y obedecer. Se murió el abuelo, se murió el abuelo, fin del cuento, hay país que es hora de crecer, crecer pues, contando sus recuerdos. Y a los que abuelos, ya los queridos, ya los queridos, vamos que en atrás por el camino, esa tierra es reciente y tal vez. Cuéntales que un día tú lo dijiste, que se enteren todos de una vez Desde que un niño a otros de su abuelo puede ver tan lejos como él Gracias